Música Es bueno que están con nosotros amigos de Red Béisbolera En esta oportunidad vamos a tener una entrevista gigante Porque uno de sus mejores jugadores en la actualidad está con nosotros La bienvenida a Ketel Park Ketel, bienvenido a Red Béisbolera Gracias, gracias hermano por llamar a la puerta Que bueno Mira Ketel, una gran temporada a nivel de Grandes Ligas Muy buena temporada Comenzaste en el triple A Comenzaste en el triple A de Diamondbacks de Arizona Pero terminaste arriba Y el equipo terminó jugando en las dos temporadas En el juego de los Wild Cards Y tú fuiste parte fundamental en el tramo final ¿Cómo tú evalúas tu temporada en Grandes Ligas? No, fíjate, yo simplemente yo seré la persona que era mucho en Dios No es donde tú empiezas o donde tú termines Y de otros jugadores centrales del conjunto ¿Cómo te cayó ese cambio, Arizona? No, fíjate, cuando a mí me cambiaron De eso no fue una noticia muy fácil Pero uno tiene que entender que es tu pelota Y yo gracias a Dios que pude este texto No solamente por maritario en la Grandes Ligas Y no solo por cualquier equipo Me hicieron mucha falta el staff Y los jugadores Pero gracias a Dios Tuve la razón temprana del equipo de Arizona Y hasta ahora me siento bastante bien Gracias a Dios por ello Tú siendo un jugador joven Con buena proyección Y que se espera mucho de ti Hasta el momento ¿Cuál ha sido ese pitcher más difícil Que tú has enfrentado a nivel de Liga Mayor? El que tú dices Oye, este tipo hay que tenerle cuidado Hay que ir a un pitcher quizá Uno que sea más fácil para ti Y otro más complejo El más difícil No, para mí yo creo que fue Clayton Tetsha Casi nada, Clayton Tetsha Varias veces me enfrenté el año pasado Me enfrenté como cinco veces ¿Cómo te fue? Enfrente a él me cogí como cinco turnos Un toque sacrificio Me dio dos ponches Un rolling Y el hitler le dijo un home run Gracias a Dios Casi nada Bueno, para nivelar el asunto Sí, estamos en parte Sí, dos ponches, un home run Entonces, ¿cuál es el más sencillo? Sería la antítesis de la pregunta ¿Cuál es el pitcher que tú cuando lo veas Dices, ah mira, este es el mío? ¿Hay alguno? Hay mucho Pero para mí yo creo que es el más fácil Que se me ha hecho hoy Martiales A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Está muchísimo el nombre A ver, a ver A ver, a ver Pero de los doyes De los doyes De los doyes, ¿el que estaba con ustedes? Maeda, Maeda Ah, Maeda, Maeda Ah, pero Maeda es duro Sí, le ha agarrado como 10 turnos Le ha dado 9 900 Oye, no, porque tú eres su papá Usted tiene que besar la mano Sí, gracias Es que ya hablando un poquito aquí De tu temporada con los gigantes Te integraste relativamente temprano Bueno, tomando en consideración Que terminaste arriba Y un plan de play-off ¿Cómo tú ves La integración de este equipo A los gigantes ¿Has ido a un minuto? No, no, estamos bien Aquí lo estamos tranquilos Gracias a Dios A mi equipo Han dado el 100% O sea En los últimos minutos No están saliendo Como nosotros queremos Pero gracias a Dios Nos hemos bajado la cabeza Nosotros no vamos a pagar Pero no se ha sido tan saludable Pero no es bastante Y bueno Me integré temprano al equipo Porque es todo lo que yo se hacía Estaba en la casa de ahí trabajando Y él ha servido al equipo Me dio la oportunidad Y el permiso de estar aquí Porque estamos aquí ayudando al equipo Y haciendo swing Que es lo importante Para llegar en forma A los campos de entrenamiento Finalmente ¿Qué te ha tenido el nivel? El rival más difícil En la liga dominicana ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál ha sido el rival más difícil? Fichy No, no, no Rival equipo No, creo que para mí Fue el Eze El Eze No juega bien a nosotros Yo creo que para mí El Eze Es el equipo Que nos juega mejor Y ese El equipo Que nos lo pone En China Como decimos en China Muchísimas gracias Que estés por tu tiempo Por estar con nosotros En Red Peace Polera Mándale Un mensaje Un mensaje positivo A los jóvenes Que nos están viendo En este momento Que necesitan Tener Palabras Desde usted Que ha triunfado En el deporte No, no Fíjate Nada Que se mantenga Enfocado En el deporte Que es todo lo mejor Que siga Y que no a la droga Si no siga el deporte Se ha llegado El martes En Red Peace Polera Seguimos